Tres estudiantes de antropología desarrollaron una metodología lúdico-pedagógica que permite en el sector educativo abordar la gestión del riesgo. Es una propuesta que empodera a las nuevas generaciones de estudiantes, convirtiéndoles en agentes activos mediante la horizontalidad, participación e interiorización de términos. Lo que tratamos de hacer fue acercarnos a la población educativa. Nosotros lo llamamos como un tipo de pedagogía del riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las mejores formas en que los estudiantes pueden aprender y acercarse a un tema como la gestión del riesgo? No desde un profesor que se posiciona al frente de los estudiantes como la persona que más sabe, sino, bueno, ¿cómo me posiciono yo como profesor y ustedes como estudiantes como iguales? El manual posee una dinámica orientada hacia los y las adolescentes y fue implementado con gran recibimiento entre el estudiantado del Liceo Académico de Puriscal. No les damos a ellos el protagonismo que se merecen. Pensamos que están en una etapa en la que tal vez no les interesan estos temas, pero lo que no tomamos en cuenta es que la adolescencia es una etapa de descubrimiento, donde ellos pueden aportar muchísimo y ver este tipo de temas sin que sean aburridos. Las y los facilitadores pueden implementar dicho material en sus aulas mediante diferentes actividades participativas, incluyendo un taller de fotografía como dinámica de rompehielos. Esto genera en las y los estudiantes la apropiación de conceptos de una manera divertida y práctica en torno a la gestión del riesgo. Disfrutar el jugar, el aprender jugando, el diálogo auténtico, la escucha, la asertividad y por supuesto la horizontalidad en todo este proceso. Porque si no se dan ese tipo de espacios donde la gente pueda sentirse cómoda, no va a servir el módulo si se aplica de esa forma. Si usted no se abre a escucharlo, si usted no se abre a tirarse el sudelo, a jugar con ellos también, es como el módulo empieza a impactar no solo a ellos, sino también a nosotros como facilitadores. El manual contiene 10 sesiones y permite ser acoplado en diferentes contextos y necesidades locales. Está disponible en forma electrónica en la Biblioteca Carlos Monge y en la Biblioteca Nacional. Para mayores informes, comunicarse al correo iniciativaestudiantiles.vas.ucr.ac.cr o al teléfono 2511-1218.